Están abiertos Aquí no se buscan precios de Doñita ¿Qué mamada? No se editan fotos que no deben de salir Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? No digo, mira lo que me salió Hoy me trotó bien el tianguis Nada de eso Aquí todo es verídico Real Lo que se chacharea se compra Y lo que se chacharea es real Debería ser este Vea, allá atrás sabía la hecha No mames, güey Ya me estiré ¿Cuáles? Los tres Se vuelve linda de miel y no nos avisó Pero se grita, joven, se grita Ok, gratis Atención, atención Atención, atención El siguiente material audiovisual no está destinado a personas sencillas Ni mucho menos para oídos mamoncitos Aquí se viene a chacharea y a regatar Ya se fue el lino de miel Ya se fue, ya se fue Se fue el lino de miel y no nos avisó Pero se grita, joven, se grita Hotcakes gratis Y de mi tío Ya se están quemando Usted cree que las clases que Usted cree que las clases valen este Sí Mire nomás Sí Nomás usted dígame Este cabrón estudió repostería Bienvenidos señores Muy buenas tardes, noches y madrugadas Venimos aquí al tianguisito de ensalado una vez más Ahí está la vista panorámica Pero esta madre la siento chueca, güey Vamos a darle a ver qué es lo que pasa Ahí viene el señor director técnico Señor H ¿Cómo están? De nuevo en su amada sección Chuchereando con el señor H ¡Oh, mancat! Buscando joyitas Aquí no se buscan precios de doñita ¿Qué mamada? No se editan fotos que no deben de salir ¿Qué? No digo, mira lo que me salió Hoy me trató bien el tianguis Nada de eso Aquí todo es verídico Real ¿Cómo están? Bien, bien, bien Aquí visitándolos Ya que ustedes no van para allá Para nuestras casas ¿Qué? ¿Ese sí, mi hija? ¿Este? ESP Hasta podría ser este, güey ¿Este? Aquí dame cuatro y medio, güey ¿Los Game Boys? No, salvan los que era de a siete varos, mi carnal, güey ¿Nintendos? ¿Nintendos de cómo? A los Nintendos de a cuatro varos, güey? Se van todos los SPS ¿Vale? Se van todos los ATLANs Ahí está el primero ¿Qué es este? Se agarró todo a los Game Boys ¿A cómo? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pa' ti, güey, pa' tus colecciones, güey No, si fuera Es, güey, es de Virgin para 64, güey Ese se ve chido, güey ¿Ese en cuánto anda? ¿Ese cuánto, güey? Ya dije que cuatro y medio Dame cuatro manos contigo, güey Nada más cuando son ustedes, güey ¿Y si no fuéramos? Este lo había visto Es un Pokémon Trading Carn Este nunca lo había visto, güey No, güey, pero es de cartas, güey ¿De cartas? ¿La menos? Mario Kart, Mario 2, güey Se ve bien, ¿no? Se pintaron Y así como con este custom, güey Dos varos, güey Esa es edición especial Pinche custom, chingón Nada más aquí le falta una carita así, güey Para que vaya bien custom, güey Ah, güey, ¿cuándo lo vas a volver a ver? Sí, sí Pinche... A Mario Killer, güey A Mario Killer A Mario Killer, güey Aquí sacan combos en este, güey Sacan ultras SP También 6 y medio, así ¿Y aquel, güey? Ese güey me lo he checado, güey Su otro, me quedo más Aquí lo acabo de agarrar, güey Y checar Que le compran este... ¿Qué te vas a llevar? Yo paso, güey Yo quiero ver allá, güey También Ese es World Gym, está chido, güey Este tú lo tienes, ¿no? No, sí Jajajaja Jajaja Pichacho, güey Cámara Este, güey Pa' que salga Pa' bien pegado Sí, güey ¿Nunca viste este? La neta, gozando Es la primera vez que veo, güey ¿Cómo estás? ¿Esos PSP's que traen? Sí sirven Sí No, ya, venimos temprano ¿Qué pasó, rey? Temprano, cabrón Ya no deja nada Este parece que está chido, güey ¿Y el que tienes allá atrás, güey? ¿Qué tiene? Que... ¿Tienes pila, güey? Le quito la del par A ver Vamos a ver qué tal SDM3 baros ¿Y en acá? Igual Hijo de la chingada de pantalla, cabrón Ahí hay otro Playboy Ah, pero ese no, no prendió Se no hizo nada Este es 2000, ¿verdad? Sí, 2000 Pantalla también Hijo de la vida, mira Ah, sí, tiene unas manchitas Chingada Debe ser hecho ayer por el sol Aparte porque sabía que se traía manchas Ya ves que traía manchas Oh, sí, esta está buena A ver Falta que sea Bueno, sí, me acuerdo porque esa es la que traía el aso Es para los trucos y los... Sí Una revista de caballeros, H No, es para los trucos de Resident Evil y de Final Fantasy Se ocupa los códigos y... Armas Infinite Hija de la verga Igual, güey, Drive Ya no puedo seguir viendo eso Sí Quita la luz, H, porfas, mira ¿Y a 100 cuánto? Este es un dejo de a 4 baros O quiero Por eso, güey Que me dé todos, güey Me voy a llevar Voy a comprar todos los... Los... Sí Voy a comprar todos los PCP del Tianguis, güey Ok, te vas... Aquí te vas... Te voy a comprar todos los PCP del Tianguis Si tuvimos dinero, güey Apenas llegamos a estos mil vanes ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Sospechoso! ¿No les parece? Pero sí, tuvo un... Ah, mira, güey Ah, mira, güey Terabay de un güey ¿Qué? Ok, este carajo Deja algo... Deja algo... Deja algo para tu pedinche... ¿Cuánto? Deja algo para tu pedinche... Como 400... ¿Dónde sirve todo esto, güey? ¡Ca! 600 la Vitara ¿Qué te vas a llevar, muchacho? ¡Explícito! Date, güey Ja, ja, ja ¿Y estos, pa? 500 No, una pila, ¿no? De verdad ¿Los puedo checar, carnal? ¿Si traigo pila? Sí Este... 400 Un 3000 No mames... Mira... Con eso, güey No necesitas más, güey Verga, güey No sirve... Sí, está chido... ¿Eh? ¿Este en cuánto, carnal? 500 600 Ocho varitos por los dos 9 Me voy a llevar este Pero dame el precio O sea, me quiero llevar así 9 9 ¿Y por este? 500 Aquí les pregunto... ¿Qué hubieran hecho ustedes? 9 500, 1400 1300 1300 por todo ¿Tus controles de 4? De a 250 Y de a 200 1300 1300, carnal Ah, para donde sale A ver, Guterna Tal vez me de aporto Puede estar en el otro Para bonita Para así la tanto Mi fiesta bonita Perú Ah, como Un metro Un metro es el deslux 3 como malón, como mono cámara güey tú ya tienes gusto abuelita ahí está el don carnazita ¿cómo estás? cuídense mis amigos apenas llegando los voy a llevar al nuevo sitio ¿dónde están? los voy a llevar al nuevo sitio si ya los pasaron allá ya los recorrieron me dijeron vamos a llevar al nuevo sitio el youtuber Isaac si güey veinte mil veinte mil seguidores acá con el don el don es la super banda ese es super chingón cómprele al carnazitas morales al carnazitas morales mira el Isaac no lo hace ni de a pedo me están dando cien varos con cada cinco dios que gran idea como no se me había ocurrido me van a dar cien varos con mi si güey si güey si güey si güey yo se los mando yo se los mando ah como lo trae esta chido güey te gusta gracias carnaz tengo miedo no 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 Son las 6.40, güey. Ya va saliendo, güey. Por eso, ¿cómo ves? Pero es que yo no veo los cables, güey. Yo sí veo. ¿Qué pasa, mi tío? ¿Cómo estás, cabrón? Para eso te arreglas al Mayato. Ahí está. ¿Qué pasa, mi H? Piloto aviador. Piloto aviador. ¡Super H! Sí, vas a verlo. ¡Super H! ¿Cómo estás? ¿Qué hizo? Como les puede dar mucho gusto ver. ¿Cómo les puede dar? ¿Qué tal, super? Pero se grita, joven, se grita. Hotcakes, gratis. Mire, mi tío. Ya están quemando. ¿Usted cree que las clases que... Mire, mire. ¿Y usted cree que las clases valen este...? Sí. Mire, nomás. Sí. Nomás usted dígame. Este cabrón estudió... Dijera, nomás, no son en barrio. Dijera, nomás, no son en barrio. Papá, porque me está buscando la nada. Aquí, güey. Uno de los tianguis más impresionantes. Yo creo que uno de los muchos, tal vez podríamos decirlo así, de esta asquerosísima ciudad se ubica en el parque ecológico El Salado, un terreno al costado de la avenida Ignacio Zaragoza, que nunca ha sido ecológico. Ahí hubo hierba y cascajo. Y este tianguis se pone una vez a la semana, hasta que el gobierno de la capital construyó el famosísimo Faro Oriente. Hoy en día, el tianguis, con más de 40 años, se instala todos los miércoles alrededor del Centro Cultural y en las calles aledañas de la colonia Solidaridad. Y se extiende hasta Nesa. En este tendedero perpetuo, uno encuentra montones de ropa de paca usadas, puedes tener suerte y también llevarte unas nuevas, antigüedades, libros, chácharas, videojuegos, chatarra, relojes, perfumes, tenis, ropa nuevecita y también ropa viejecita, autopartes, teléfonos. Las labores en este mercado o en este tianguis sobre ruedas o tianguis de chácharas, como tú lo quieras conocer o recomendar, empiezan alrededor de las 3 de la mañana. Puede ser antes o puede ser un poquito después, pero si llegas a las 3 de la mañana, pues vas a encontrar muchas cosas buenas, donde muchos clientes llegan a lamparear la merch, o sea, la mercancía. Y la neta, sin exagerar, recorrerlo todo es una aventura. Te puedes encontrar absolutamente de todo. Una de las secciones preferidas por muchas personas son las chácharas y la ropa de paca, donde minuciosamente, la neta, puedes escoger tus buenos outfits de marca y la neta, a un muy buen precio. Pero también está la chácharita, donde puedes encontrar todo. La neta, te recomiendo que vengas al tianguis del salado. Una muy buena aventura, un muy buen lugar, pero sobre todo, una buena experiencia al encontrar cositas a un muy buen precio. Yo soy el Tío War, muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Y si te gustó este video, déjanos tu like y sobre todo, suscríbete, porque va a haber cambios en estos videos. Vamos a seguir con lo último y vamos a empezar y a terminar también. Ve allá atrás a mi araché, no mames, güey. Ya me estiré. Tal vez parezca costosa, pero bajo la ropa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.